¿Por qué? Porque yo me dedico a enamorar mujeres. ¿Así como una profesión? Exactamente. Al igual que hay plomeros, ahogados y curas, yo soy un conquistador. ¿Pero eso no había acabado con Casanova y con Don Juan? Hubo una pausa, hasta que aparecí yo. ¡Qué vergüenza! Yo no puedo tener un hermano conquistador.